Truenos y relámpagos fueron motivo de temor durante miles de años debido a la ignorancia sobre su naturaleza física. Hoy, estos fenómenos no solo son comprendidos, sino también estudiados detenidamente por la ciencia. Así lo explican en Sumando Ciencia. Bienvenidos a Sumando Ciencia. El día de hoy hablaremos sobre los truenos y relámpagos. Las tormentas son algo que nos asusta mucho. Sin embargo, estas podrían convertirse en un espectáculo muy bonito. Tanto los rayos como los truenos son fenómenos naturales que comúnmente vemos en el cielo, especialmente cuando llueve muy fuerte. Los relámpagos son producidos por el choque en el aire entre dos nubes, que producen luces en el cielo y calor, que hace que el aire cercano se extienda, produciendo un fuerte sonido al que llamamos trueno. Cuando caen los rayos es importante buscar refugio inmediatamente. Ya sea en un edificio, casa o un automóvil, con las ventanas bien cerradas. Los rayos hacen una descarga de electricidad tan fuerte que provoca grandes heridas e incluso la muerte para quien los reciba.